Hola familia Mascoriente, en este capítulo vamos a tratar 5 particularidades de la raza Bulldog francés. Te invitamos a suscribirte y a darle click en la campanita para que no te pierdas absolutamente nada de nuestro contenido y aprendas más, no solamente sobre el Bulldog francés, sino sobre todas las razas que tenemos nosotros. Te invitamos a que nos digas, además de estas 5 curiosidades, cuáles más quieres saber para que en otro capítulo respondamos todas tus dudas. Acompáñanos. Hola familia Mascoriente, un saludo muy especial. Como les veníamos contando, hoy vamos a hablar sobre las 5 particularidades que tiene esta hermosa raza de Bulldog francés. En el día de hoy nos acompaña nuestro médico veterinario Camilo Cadavid, que nos va a dar estas particularidades principales para que las tengamos en cuenta a la hora de adquirir un Bulldog francés. Camilo, cuéntanos cuáles son estas particularidades. Claro que sí Felipe, primero que todo, gracias a su estructura, ellos tienden a sufrir ciertos problemas, ¿cierto? Principalmente tenemos los problemas de columna, que en esta columna podemos encontrar, por ejemplo, hemivertebras, que son vértebras que no están desarrolladas completamente y también podemos encontrar hernias discales. Hay que hacer claridad que no solamente se presenta en el Bulldog francés, sino que también se puede presentar en todas las razas que son braquicefálicas. Braquicefálicas, ¿qué quiere decir? Que son ñaticas, ¿cierto? Que no tienen como mucha trompa como otras razas. Y que tienen la cola enroscada, por ejemplo, el Boston Terrier, el Bulldog inglés, también son una de las razas que pueden presentar este tipo de problemas. Bueno Camilo, otra de las particularidades, dice que roncan mucho, ¿esto a qué se debe? Bueno, como les contaba ahorita, por su braquicefalia, que es esto, que no tienen casi trompa, estos perritos tienden a roncar mucho. Y especialmente el Bulldog francés, no solamente pasa en todas las razas braquicefálicas, sino que el Bulldog francés es denominado coloquialmente como la raza que más ronca en el mundo. ¿A qué se debe esto? Como ellos tienen la nariz tañatica, internamente todos los mamíferos tenemos dos paladares. Uno que es el paladar duro y el otro que es el paladar blando, que es el que queda en la parte más posterior de la boca, ¿cierto? Así mismo lo tienen ellos. Entonces, ¿qué sucede? Al ser ñaticos, muchos congéneres de ellos presentan un paladar que sigue estando muy largo para la cavidad bucal que tienen ellos. Entonces, básicamente el ronquido se da, es por el paso del aire y hace vibrar ese paladar blando, que es como un tejido muy blando que está en la parte posterior de la boca. Entonces, cuando pasa el aire, vibra y ese es el ronquido. También tenemos otra particularidad, son los problemas digestivos que a veces manifiestan muchos de nuestros clientes y que nosotros particularmente, obviamente, sabemos de ellos. Cuéntanos, ¿esto a qué se debe? Claro que sí. La raza bulldog francés tiende a tener muchísimos problemas digestivos y es muy común en ellos. ¿Qué sucede? La inapetencia es uno de los principales. También, vos que tenés bulldog francés, sabes que ellos pueden generar muchas flatulencias. Por eso mismo es fundamental darles una dieta hidrolizada, ya que estas dietas hidrolizadas le aumentan el apetito porque son muy palatables. O sea, les gusta mucho y adicional a esto nos ayudan en el proceso de la digestión para que no generen tantas flatulencias. Otra de las particularidades, sabemos que con estos tipos de raza no se puede hacer mucho ejercicio, mucha actividad física. Para este tipo de familias, ¿qué le recomendamos o por qué no se puede hacer tanta actividad física con este tipo de raza? Bueno, es importante tener claro que cuando uno realiza algún tipo de ejercicio, todos los músculos del cuerpo requieren más oxígeno, ¿cierto? Al requerir más oxígeno, entonces aumenta la frecuencia respiratoria y al aumentarse la frecuencia respiratoria va a aumentar el gasto de oxígeno, pues como tal. Entonces, ¿qué sucede? Como estas racitas sombraquicefálicas, lo que les venía contando con los ronquidos, es muy limitado el paso del aire de la cavidad nasal a la cavidad toráxica, pues como tal, ¿cierto? Entonces, se limita mucho y al aumentarse vibra muchísimo más el paladar. Entonces, al vibrar muchísimo más el paladar ya tienden a sufrir. Es un problema que es llamado como golpe de calor. Hay que tener presente que no solamente con el ejercicio, sino también con los cambios de clima. Por ejemplo, un cachorro que esté acostumbrado a un clima frío y que lo lleven a un clima mucho más cálido, él va a aumentar el jadeo, ¿cierto? ¿Por qué el jadeo? Porque esta especie en particular no suda. Entonces, la forma de ellos termorregular es jadeando, o sea, pasando oxígeno por la boca para enfriar la boca y así manejan pues como la temperatura. Y por lo mismo, vuelve y juega el mismo paladar, vibra demasiado, limita la cantidad de oxígeno que pueda llegar al pulmón y le puede generar un golpe de calor. Una de las particularidades que yo mismo experimenté con Dante es que una vez pasé un susto en una piscina porque no sabía nadar y se dice que todo perro sabe nadar. ¿Qué pasa en estos casos? Claro que sí, pero es más por su condición. Como son más pesados y las paticas son tan corticas, entonces tienden a cansarse mucho más fácil para algunos individuos que sí sepan nadar. Por eso te digo que no todos, pero la mayoría nada como piedra, como dicen coloquialmente, o sea, se hunde por el peso y las patas no alcanzan a impulsar el peso que tiene el cachor. Y bueno, familia Mascoriente, estos fueron 5 datos curiosos sobre la raza Bulldog francés. Por favor, si quieres algún tema en específico que hablemos de otras racitas, por favor déjamelo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita. Y recuerda, más que mascotas, son familia. No olvides suscribirte y activar la campanita.